En el programa de hoy nos acercaremos a conocer el fútbol base, en esta ocasión el fútbol de los más pequeños. Hablaremos con el seleccionador de Canarias de fútbol sala. Conoceremos de la mano de un concejal del Puerto de la Cruz lo que es el running. Pedimos cita a nuestro médico de medicina deportiva, quien nos desvelará las respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacemos. Para finalizar, les ofreceremos los mejores momentos de la presentación del club deportivo Ralejos, así como el homenaje a Francis, quien fue jugador y entrenador de este equipo por muchos años. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Para ser un buen deportista o ganar en el futuro, primero tienes que hacer esto, la base, fundamental para todo tipo de deportes. No solo el del fútbol, como estamos hablando en este momento, o en otros deportes alternativos. Lo fundamental es que te den buenas herramientas para que en el futuro seas un gran deportista. No todo el mundo gana, es evidente, pero sí es cierto que muchos comienzan a practicar y a ser deportistas en esta GEDERA. En el mundo del deporte, no solo se juega en los campos de fútbol, sino para llegar a eso, ahí tiene que haber personas que se dediquen casi íntegramente y dediquen parte de su tiempo a ello. Aquí tenemos uno, no solo es político, sino aparte de eso, en su vida profesional, que ha hecho mucha, pues se ha dedicado al mundo del fútbol desde hace no sé cuánto tiempo. Evidentemente, no todo es, como he dicho, deporte, o dentro del deporte, para ser más exacto, existen otras personas, solo los directivos. Aquí tengo un presidente de Longuera que es espectacular. Lleva años, aparte de ser amigo mío, lleva un montón de años metido en el mundo. Yo, contarte o que me cuentes anécdota va a ser muy difícil, pero sobre todo, ¿qué sientes cuando ves a estas niñas jugando a la pelota? Bueno, antes que nada, Salva, agradecer tus palabras y ya lo has dicho tú, un amigo. Y por eso quizás sean esas palabras tan honrosas que a mí me honra muchísimo al tú decirlas. Nos conocemos además desde hace muchísimos años, incluso desde tu época, de jugador. Pues mira, el estar en el mundo del fútbol base para mí es algo importante. Importante porque es la preparación, el inicio, no solo como deportista de muchísimos niños, sino su formación a lo largo como persona. Y yo creo que eso es primordial, lo que tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los clubes que nos dedicamos al deporte de base, sea el deporte que sea. Por lo tanto, yo creo que es fundamental el que podamos dedicarle ese tiempo, ese trabajo, para que estos niños de hoy sean los hombres y preparados para un futuro del mañana. ¿Invirtiendo en deporte se logra contemplar muchos problemas del futuro? Yo siempre lo he dicho, es una frase que siempre he dicho en las presentaciones de las temporadas, cuando tengo la oportunidad ante muchísimos políticos y demás. Es decir, el dinero que se invierta en el deporte es un dinero que luego lo vamos a ahorrar en muchísimas cuestiones posteriores de la vida. O sea, el niño que esté bien orientado, el niño que practique el deporte, el niño que mantenga una convivencia con el resto de compañeros, ese niño podrá salir alguno mal. Pero el resto va a ser buenas personas y grandes hombres en el futuro. En el fútbol se ha invertido muchísimo dinero en el Césped. ¿Salen más jugadores ahora que antes? Yo no sé, yo tengo la experiencia de este campo, por ejemplo, del Antonio Yovar, de tierra pequeño, que se nos inundaba con cuatro gotas y no dejábamos de jugar como está ocurriendo hoy. Pero, y salieron muchísimos jugadores, pero muchísimos jugadores incluso de calidad, jugando en primera, en segunda y en tercera división. Hoy están saliendo, pero vamos a ver si realmente van a salir muchos más con lo que se está haciendo y ese esfuerzo que se hace en las instalaciones. Filosofía, entonces, es constante entrenamiento, constante lucha y sobre todo que no vale solo el terreno que le ponga, sino siempre algo más, ¿no? Es un trabajo constante, o sea, el deporte, sea cual sea, es un trabajo a diario o los días que haya que hacer la preparación y una continuidad, ¿no? Tiene que haber una continuidad en todo trabajo para que esto al final tenga su fruto. Y yo creo que trabajando, realizando ese trabajo, al final se consiguen las metas que te vayas proponiendo. Soy Fran Acosta, el entrenador de Ralejo Femenino, de Fútbol Sala, y un saludo para Cantera Deportiva. ¡Sala Acosta, el entrenador de Ralejo Femenino, de Fútbol Sala, y un saludo para Cantera Deportiva! Se llama Paco Álamo, lleva un montón de años en el mundo del Fútbol Sala. Fue jugador, fue entrenador, bueno, de hecho es entrenador actual y es el seleccionador de Canarias de Fútbol Sala. Paco Álamo, quédense con el nombre. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. El mundo del Fútbol Sala es inmenso, pero Paco Álamo solo hay uno. Sí, bueno, hace ya muchos, muchos años, estoy ya rozando los 70 y desde que salí de la escuela de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas, pues me metí en este mundillo, me metió mi hermano Carmelo, que quería que yo llevase a un club de Las Palmas, y ahí pues ya me quedé, incluso entrené a equipo de fútbol en Las Palmas, pero una vez hice el Fútbol Sala, me enamoré de él y hasta la fecha. Seleccionador de Canarias de Fútbol Sala, en este momento, este año te toca a ti y evidentemente tendrás que llevar 4, 5, 6 selecciones, no lo sé, de diferentes categorías. Sí, efectivamente, este año vamos a llevar la juvenil, llevamos cadete, infantil y alevín, y luego llevamos infantil femenina y infantil masculina en los Juegos Escolares, y estamos también pendientes de llevar a la fémina cadete al campeonato de España. ¿Qué es lo que define exactamente a un jugador para llevar a la selección? Bueno, primero... ¿Un jugador o jugadora? Un jugador, sí, el primero que hay que mirar son los fundamentos de Fútbol Sala, que tenga los fundamentos de Fútbol Sala es muy importante cuando salimos a la península, ¿no? Sí, yo he visto aquí niños que individualmente son muy buenos, pero le faltan lo que son los fundamentos de Fútbol Sala y para ir a la península tiene que tener un concepto de lo que es Fútbol Sala. Y eso es lo que se mira, ¿no? Se mira que sea un jugador de equipo, que sea un jugador que, en una palabra, lo que he mencionado allá, ¿no? Que tenga algo de los fundamentos de Fútbol Sala. Yo tuve la suerte de ir contigo como segundo entrenador en Alicante, fue, con el juvenil... ¿En Barcelona? No, yo fui a Alicante, Gonzalo, Barcelona. Y la verdad es que hicimos una campaña excepcional contra la mejor selección, ¿no? Sí, efectivamente, fue contra Murcia, que luego fue campeona de España, hicimos un gran papel, es decir, últimamente ya la selección canaria, al menos, al menos puedo decir que es cuando la llevamos nosotros aquí de Irife, ha hecho un gran papel, ¿no? Es decir, ahora ya no es aquella selección canaria que le metían 12, 15, 16, ahora vamos para allá, pues en Barcelona fuimos terceros, en Alicante ese año también fuimos terceros, cuartos, no me acuerdo bien exactos, y con las niñas pues hemos sido sus campeonas de España, ¿no? En varias ocasiones. Quiere decir que el Fútbol Sala en Canarias ha ido en auge, y sobre todo en la isla de Tederife, ¿no? La isla de Tederife ya cuenta con 200 y pico equipos de base, y eso ya no lo tiene Las Palmas como lo tenía antes, ¿no? Hay que valorar también un detalle, la labor del, digamos que el jefe o Supremo, de alguna manera que es Falo, que hace una labor ahí debajo, entre líneas, pero la verdad que es excepcional, desde aquí un reconocimiento especial a nuestro amigo Falo. Sí, Falo, Rafael Núñez como se le llama, es un hombre que está ahí, que sabe llevar esto, que siempre está la crítica, pero él realmente hace un trabajo bárbaro, pero nosotros tenemos la categoría Nacional B, tenemos Tercera, tenemos Primera, tenemos Preferente, en Juvenile tenemos Nacional y Preferente, ya te dije antes que en la base 200 y pico equipos, y todo eso, la verdad que agradecérselo a Rafael Núñez. Bien, y para finalizar, Paco, el jugador canario cada día está mejor considerado, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué a veces la federación no saca los títulos adecuados o no hace los títulos adecuados para el fútbol sala y sí para fútbol? Bueno, se está haciendo primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, pero tiene que ser primero el fútbol. Y una vez hecho el fútbol, hace la asignatura para darte el de fútbol sala. Y luego el de monitor. El de monitor se hace en toda España, incluso en Gran Canaria se hace. Menos aquí, no sé el motivo, Fallo está luchando contra eso, parece ser que ya le han dado el visto bueno que sí, y ahora a partir de ahora, pues buscar a las personas que quieran hacerla para hacer el título de monitor que le da derecho a entrenar hasta tercera, ¿no? Pues nada, este es Paco Álamo, quédense con el nombre, Paco Álamo. A veces hablamos de cosas, de equipos, de jugadores, pero hay entrenadores que son espectaculares. Este es uno, y lo digo yo. Sí, ahora mismo hay que decirte que varios de nosotros están en Italia jugando, ¿no? Y es para nosotros un orgullo, el mismo Ayose Suárez, pues está en el Gardar, y Yarei Olivero, que está en el Levante, pues imagínate, es decir, muchos jugadores que han salido del Realejo, pues ahí a salir a la península, y muchos vuelven, repito, a Italia, ¿no? No todo en el deporte se hace dentro de los pabellones, también fuera, y la preparación se hace también para preparar pruebas diferentes en la calle. Y es el caso de un concejal del Puerto de la Cruz, que a su vez ha querido hacer, y va a hacer la Blue Trail, se ha suspendido en esta ocasión, pero les aseguro que no para de hacer ejercicio. Juanás, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué es para ti, o qué supone para ti el deporte? Bueno, yo creo que es una forma de despejarme, de superar a veces en ciertos puntos situaciones de estrés, de mantenerme bien físicamente, y sobre todo disfrutar, disfrutar cuando puedo, las pocas veces que puedo, de la naturaleza, de ir al monte, pero también de aprovechar el tiempo, también de hacer grupo, porque el deporte es un elemento sociológico importantísimo para la creación de grupo, creación de amistades, yo sigo manteniendo amistades desde cuando jugaba fútbol en el Puerto Cruz, cuando jugaba en el Once Piratas, sigo manteniendo buena relación con entrenadores, como es tu caso, que me entrenaste en el Infantil Punta Braga hace años, entonces yo creo que es una manera también de hacer convivencia, el deporte es un elemento integrador interesantísimo, con sus valores positivos de superación, de cooperación, y por lo tanto trato de hacerlo, el poquito tiempo que me queda, entre la política, el trabajo, pues trato de aprovechar para hacer deporte. ¿Cómo es una jornada normal tuya para venir a entrenar? Pues yo, normalmente, cuando me marco una prueba, un objetivo, como es el caso de la Blue Trail, 44 kilómetros, que para mí son bastantes, entre semana tengo poco tiempo, por lo tanto salgo a correr, no mucho tiempo, aproximadamente una hora, una hora y veinte, y me pongo los tenis en casa y salgo a algo por el Puerto de la Cruz, pero sí que aprovecho los sábados, los domingos, uno o los dos días, para hacer lo que comúnmente en el trail se llaman los largos. Los largos tienen que ver con una salida en el monte, con unos entrenos ya más largos de dos o tres horas, incluso cuatro horas, y hoy para no, como teníamos la alerta por la cual se suspendió la Blue Trail, pues estoy haciendo una ruta semiurbana, pero que conlleva subidas, bajadas, como pueden ser las Águilas, el Tauro, la zona de la montaña, y ahora me dirijo hacia San Pedro, a hacer la Rambla de Castro, que además es muy bonito y yo lo recomiendo. Si tuvieras que definir exactamente lo que es un deportista como tú, ¿cuál es la definición? Vamos, ilusión, deporte amateur, y tener claro que esto es para disfrutar. Vamos, la Blue Trail para mí, no voy a ir a ganarla, ni voy a ir a hacer tiempo, sino voy a disfrutarla. Para mí, hacer una Blue Trail o hacer una prueba de ese tipo y terminarla es el premio. Por lo tanto, mucha mentalidad, como se suele llamar, finisher, de que es terminarla. Terminarla a veces es el premio. Por lo tanto, en un deportista que tiene poco tiempo para hacer deporte, yo lo defino con una palabra como ilusión por marcarte y cumplir objetivos. Indíquenle a la gente el por qué tiene que venir a hacer este tipo de deporte. Vamos, yo creo que con cierto control no hay que matarse en el deporte, siempre marcándose los entrenos, sin hacer excesivos esfuerzos que puedan dañar las articulaciones. El deporte es súper importante para lo que decía antes, para hacer compañerismo. El trail, aunque corras solo, normalmente hay gente con la que te juntas y a lo largo de una jornada de tres o cuatro horas compartes miedos, compartes nervios, compartes ilusiones. Y todo eso crea piña, crea cohesión. Por lo tanto, aparte para mantenerte en forma, que es súper importante, por un tema de salud, pero también para aumentar las relaciones sociales que hoy en día son importantísimas. En el mundo del deporte base existen cosas importantes en las que habitualmente no le prestamos atención. Una de ellas es, por ejemplo, el médico. Medicina deportiva. Habitualmente vamos al médico, el médico de cabecera. Aquí nos encontramos hoy con Javier, que es un médico de deporte, es un médico deportivo y que se encuentra actualmente desarrollando toda su actividad en el municipio del Puerto de la Cruz. Vamos a hacer una pequeña entrevista con Javier. Vamos a hablar de todo lo importante o de la parte importante que puede ser el deporte base. En el mundo del deporte no solo está la preparación física y todo lo consequente al mundo del balón, sino que existen otros temas, como por ejemplo la medicina deportiva. Habitualmente el niño suele ir a, o los padres lo suelen llevar a médicos precisamente no deportivos. ¿Qué realmente aconsejas a un médico deportivo como tú? En el caso de los niños, bueno, aquí tenemos la suerte en el Puerto de la Cruz de contar con un servicio médico. Y en concreto todas las revisiones médicas de los equipos federados que tienen acceso a este servicio. Y luego cuando están lesionados, pues también. Hay lesiones que evidentemente en este servicio no se pueden tratar, que son de corte traumatológico, que necesitan y eso, otras intervenciones quirúrgicas. Y nos ocupamos de esas otras lesiones musculares, tendinosas, que a nivel, digamos, de seguridad social no hay tiempo o hay carga sanitaria tan alta que no se ocupan de ellas. Y a veces también, a una vez, se recupera el niño de ese tipo de lesión que ha implicado ingreso para volverlo a poner en manos del entrenador. ¿Habitualmente todos los deportes tienen el mismo problema o depende de cada deporte los problemas son totalmente diferentes? No, cada deporte tiene sus propias lesiones. De hecho, se habla del hombro del nadador, se habla de la rodilla del corredor. Puedes hablar incluso del dedo gordo de la mano del tirador de esgrima. Cada deporte en su especificidad, el codo de tenista, que es bastante conocido. Cada deporte dentro de su especificidad, por el sobreuso al que obliga la práctica deportiva, de forma que a veces deportes que son unilaterales o que requieren mucho de una articulación o de un grupo muscular, pues acaba caudicando y se lesiona. Pero, vamos, de hecho, se conocen así. Eso es el codo tenista, la rodilla del corredor. Hay muchos ejemplos propios de cada deporte. Cada deporte tiene su propia, digamos, patología deportiva. Cuando un padre, por ejemplo, lleva a un niño con una rotura fibrilar, por ejemplo, y lo lleva al médico de cabecera y el médico le suele recomendar cosas, ¿pero crees que realmente es recomendable eso? A ver, en niños, en edades infantiles, alevines, tampoco es que se precise un tratamiento, digamos, madridista o barcelonista, porque el niño, incluso por las edades que tiene, la velocidad de crecimiento que tiene, el desarrollo hormonal que va a tener, sanan más pronto. Entonces, es un poco irrelevante tener a esos niños con tratamientos propios de deportistas de élite, no necesarios. A veces hay padres que curiosamente lo piden, digamos, de forma equivocada, intentando acelerar cosas que hay más partidos. Entonces, realmente no hay necesidad de que un niño intentara acelerarle la recuperación. Ya en otras categorías, pues sí digamos que el tratamiento se diferencia mucho, pero básicamente en un tratamiento estándar se usa pues antiinflamatorios, relajantes musculares, cremas, pomadas, etcétera, y en el ámbito deportivo pues se emplean otro tipo de terapias que no están, digamos, al uso a nivel ambulatorio porque tampoco tienen por qué estarlo. Hay que pensar que el que hace deporte no es un trabajador. O sea, al que sea, digamos, deportista profesional, evidentemente es un trabajador. Pero el que no lo hace por diversión, entonces igual que puede divertirse jugando, tiene que divertirse también estando de baja por la lesión. Entonces, tampoco, digamos, a veces existe la premura por recuperar a un deportista para determinadas actividades o, digamos, disposición para partidos, etcétera. Entonces, se puede ir también por la vía normal, estándar, que también se va a recuperar. Sobre todo, ya digo, en niños y en adolescentes, una rotura de fibras no tiene por qué tener un tratamiento muy diferenciado. Lo puede tener, pero no tiene por qué porque no hay necesidad de hacer. Y así todo, si nos fijamos en los deportes de élite, pensemos ahora mismo que tanto Bale como Iniesta, las roturas de fibra suelen estar entre las tres, cuatro semanas para incorporarse al 100% a los partidos. O sea, que tampoco hay a veces mucha diferencia, aunque luego sí es cierto que en la élite a veces la gente pues quiere tratamientos esos como espectaculares, que en una semana el sujeto se recuperó. Hay veces muchas de esas lesiones que, digamos, el propio equipo, el entrenador juega con ellas, de tal forma que haces ver que va a tener para tres semanas y lo sabes que lo vas a tener para dos, de tal forma que creas, digamos, esa incertidumbre en el equipo contrario y puedes jugar con esas cosas. Y luego a nosotros desde fuera nos luce que se recuperó espectacularmente en una semana, pero ya eso se sabía. ¡Suscríbete al canal! La cantera deportiva se persona aquí en Los Ralejos porque se presenta la cantera, precisamente, o haga la redundancia, del club de la Unión Deportiva Ralejos. Hoy han visto ustedes y van a ver, sobre todo con las imágenes que hemos puesto o que vamos a poner, todo lo concerniente a esta cantera de la Unión Deportiva Ralejos. Creo que es importante, creo que es importante apoyar el deporte, pero sobre todo apoyar la cantera y es lo que pretendemos en este programa. Por eso lleva el título, la cantera o cantera deportiva. Hoy va a ser un día histórico. No solo por la presentación, que llevan ocho años sin hacerla, sino por, o entre otras cosas, porque el Cruzanta juega un partido hoy en Los Ralejos, en la presentación. Cruzanta-Ralejos, Dios mío, decir Cruzanta-Ralejos era como la guerra universal. Y hoy en día tengo aquí al presidente, Peyo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa hoy aquí? No, la verdad que súper contentos, ¿no? Que nos hayan invitado al acto de su presentación y venir a jugar un partidito con ellos para nosotros es una alegría. Ya lo jugamos el año pasado en la categoría que estábamos y ellos también. Y para nosotros siempre es un orgullo venir a jugar aquí a Los Ralejos. Nada, y, don Sejal, esto es, vamos, yo no lo había visto nunca, creo. No, de verdad que se lo estaba diciendo antes al Prezi, ¿no? Yo creo que esto es de agradecer tanto al Ralejo por invitar y al Cruzanta por hacer este partido. Yo creo que la categoría aquí es lo de menos y no el hermanamiento, ¿no? Yo creo que Unión Deportiva Ralejos y Unión Deportiva Cruzanta tienen que ir de la mano con el resto de otros equipos del municipio y porque, al fin y al cabo, somos vecinos de este municipio. Yo creo que llevarse bien no cuesta nada y en el mundo del deporte hay que dar ejemplo. Hola, soy Salvi, presidente de la Unión Deportiva Ralejos y hoy es el día de nuestra presentación. Esperemos que sea una temporada rellena de éxitos en lo deportivo y que los niños disfruten haciendo lo más que les gusta. Un saludo a Cantera Deportiva. Hola, soy Rudy, coordinador de la Unión Deportiva Ralejos. Esperamos tener una temporada llena de éxitos, inversiones y que los niños aprendan y disfruten practicando este deporte. Nos encontramos en Cantera Deportiva con el concejal de Deportiva de los Ralejos, Benito Débora y la verdad que hoy ha sido un momento importante en la presentación, ¿no? No solo importante, sino emocionante, ¿no? Yo creo que esta Unión Deportiva Ralejos ya se merecía una presentación como la que hemos disfrutado hoy y te digo emocionante porque también se ha reconocido a un jugador que yo creo que ha llevado el nombre de los Ralejos a lo más grande como es Francis y también pues dentro de esta presentación pues hubo un reconocimiento de una persona que ya no está con nosotros como es Harón y yo creo que sus compañeros y tanto Francis que fue su entrenador pues muy emocionante y de verdad que muy contento de verme hoy aquí con la presentación de la Unión Deportiva Ralejos que yo creo que ha sido un esfuerzo de esta directiva apoyarla al 100%. Desde el ayuntamiento no tenemos ningún problema en que el Ralejo tenga el apoyo municipal y ojalá el Ralejo dentro de unos años esté donde se merece. Soy José Benito Débora, concejal del Ayuntamiento de los Ralejos de Deportes y sobre todo desearle muchísima, muchísima suerte en esta nueva andadura cantera deportiva yo creo que va a ser un referente y ojalá que todo sea para el bien sobre todo de los más peques que vienen apostando fuerte en el mundo del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!